Muy buenas noches, estamos de nueva cuenta aquí en el canal del Ingenio, en el estudio. Como lo habíamos comentado anteriormente en programas anteriores, tenemos un tema que yo considero muy muy interesante, muy actual, del cual no se habla mucho, pero que va a marcar un parteaguas tecnológico en el manejo de muchas de las cosas, creo yo, económicas, políticas, de música, de arte, que ya se están empezando a dar y que en un futuro muy cercano va a ganar cada vez más y más espacio. El tema que vamos a tratar es sobre blockchain y las aplicaciones que se están aplicando ya y que en el futuro, como lo decimos, va a ser cada vez más importante en nuestra vida diaria. Y para hablar al respecto, invitamos al ingeniero industrial, que es mi yerno, Manuel Antunes Álvarez, que es una persona que ya le hemos entrevistado anteriormente, ya lo conocen, quienes han seguido los programas del Canal del Ingenio, que tiene mucho conocimiento en la cuestión ecológica, mucho conocimiento en la cuestión de energías limpias, mucho conocimiento en la cuestión tecnológica. Y hemos aprovechado la cercanía para, pues, que nos, hablar con él y ver una semblanza más o menos en qué consiste. Es un tema que a mí me lo ha explicado, me lo han explicado varias veces, siempre me quedan dudas. Es un poco complejo para las mentes como la mía, que ya está un poco añeja, pero creo yo que es bastante interesante el conocerlo, ¿no? Meño, muy buenas noches, muchas gracias. No, pero, buenas noches, gracias por las flores, tío, me lo voy a empezar a creer. No, sí, lo que digo es verdad. Estás muy empapado en todos esos temas y conozco poca gente que esté tan interiorizado en el tema. Hombre, gracias. Dime tú, primero. Pues mira, como bien lo dices, es un tema sumamente interesante. La verdad es que la disrupción que va a generar esta tecnología, que es el blockchain o cadena de bloques en español, va a ser, yo espero que para bien, y va a ser algo de disrupción como lo similar que hizo el internet en su momento, lo similar que hizo el automóvil de Henry Ford, este, todo ese tipo de tecnologías que cambiaron nuestra forma de ver el mundo, de la televisión, yo creo. El celular, el celular, los aparatitos estos, cómo han cambiado nuestras vías, este, creo que esta es una de las más disruptivas, ¿no? Porque más que lo que se conoce y todo el mundo ha escuchado de blockchain, pues es el bitcoin, ¿no? El bitcoin es el típico que por lo que todo el mundo escuchamos. El bitcoin, como tú lo dijiste, es una de las aplicaciones, es la aplicación más conocida y fue el precursor y la forma en cómo se inventó el blockchain, ¿no? Este, un poco de historia, grandes rasgos, en el 2008, después de la gran crisis inmobiliaria de los Estados Unidos, donde casi los excesos del mercado y la, cómo se hicieron de la vista gorda, los, las calificadoras estas, también califican a nuestro país como lo peor. Este, en el 2008, después de esa gran crisis inmobiliaria, una persona o un grupo de personas, no se sabe, porque es, lo hicieron de forma anónima, o sea, es tan interesante que nadie sabe quién es el famoso Satoshi Nakamoto, y hicieron el lanzamiento del bitcoin en el 2008, muy molestos por el, por los excesos del mercado y cómo se imprimió billetes a los onzo, sin ninguna responsabilidad, ¿no? Entonces, ellos generaron este papel, lo mandaron a muchas personas, explicando cuáles eran las reglas del juego, cómo estaba construido el sistema, y con una emisión limitada de 21 millones de bitcoins. Es decir, no va a haber más, aunque todos los gobiernos quieran que haya más, no puede haber más, ¿no? Ok. Entonces, fue algo muy, muy interesante la forma en cómo se crea, ¿no? Este, básicamente lo que hace el blockchain, ya regresándonos, que es lo interesante, es, es, genera varios sistemas, ¿no? Es decir, por ejemplo, los billetes. Entonces, yo voy a la consulta con el doctor, y al doctor me recibe mi billete que dice Banco de México de eh, cuatrocientos, quinientos pesos. Entonces, se lo doy al doctor, y el doctor lo compra como bueno, ¿no? No, 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 no tiene que averiguar que si de dónde es, que de dónde lo sacó, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, pues, es la confianza en el gobierno mexicano, y en que ese pedacito de papel represente el esfuerzo de la consulta con la que voy el doctor. Pero, pues, tenemos que creer en el gobierno para esto, ¿no? Sí. Y como lo hemos visto, este, en muchas veces los gobiernos no hacen lo mejor para sus ciudadanos. Entonces, lo que viene a ser el blockchain es a quitarle el poder al centro, ¿no? Es decir, a descentralizar. Sí. A tratándolo de explicar muy sencillo, imagínate que tú traes una libretita en donde dice Meño Antunes tiene cien pesos, el Paco Casillas tiene cien pesos, eh, Juan Pérez tiene doscientos pesos, y a su vez yo tengo la misma libretita con las mismas anotaciones, y a su vez el camarógrafo también tiene las mismas notitas. Sí. Y gente que no conocemos que vive en Tailandia tiene la misma hoja donde te hará las mismas cuentas, ¿no? Entonces, para hacer trampa y para violar el sistema, tendríamos que arreglar todas esas hojitas al mismo tiempo. Sí. Lo cual lo hace inquebrantable. Imposible. Muy difícil de corromper. Sí. Cuasi imposible. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Es, es un registro de información o un historial de transacciones, el cual es descentralizado, nadie sabe quién tiene los registros porque todo mundo los tiene, está distribuido a través de las redes, es público, uno se puede meter a la página de la red y ver todas las transacciones que se han hecho, por qué monto, y pues está basado en reglas preestablecidas, ¿no? Oye, Maño, una pregunta. Eh, toda esa información, entonces, está en la nube. Está en las computadoras de todos los jugadores de la red. Entonces, tú tienes esa lista de transacciones en tu computadora. Digo, ahorita el Bitcoin ya se ha hecho mucho más grande y hay grandes mineras de Bitcoin que son miles y miles de computadoras, pero en su inicio era tu computadora y en tu computadora validabas las transacciones de Tailandia, de China, de Tastas, de gente que ni conocías. Entonces, imagínate si todo el mundo tiene la información, pues es muy difícil que si yo tengo un libro y tú tienes otro libro y todo el mundo tiene el mismo libro, pues que le cambiemos unas cuantas hojas en medio y digamos, mira, no, este es el original, pues todo el mundo va a voltear y va a decir, no, 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 discúlpanos, pero aquí todos estos libros son iguales, el tuyo es el diferente. Entonces, cada vez que se hace una transacción, tiene que ser validada por todas las computadoras. Entonces, es bien difícil que corrompamos a toda gente que no sabemos dónde está, que no conocemos. Entonces, por eso se dice que es una red distribuida, descentralizada, no hay un gobierno central o un banco. Por decirte, te pongo otro ejemplo, los bancos. ¿Por qué creemos en los bancos? ¿Por qué tú vas y dejas tu dinero que te costó mucho trabajo de ganar? ¿Por qué vas y lo dejas en el banco? Porque confías, confías que el banco va a hacer buen uso de tu dinero y para los que vivieron los ochentas y los noventas, pues sabemos que eso no siempre es cierto. Pero actualmente, pues confiamos ciegamente en el banco, le vamos, le dejamos nuestro dinero y confiamos que ahí está. Nadie nos lo asegura, simplemente es la confianza en el banco, ¿no? Sí. La confianza que si mañana necesito esa lana, voy por ella, la retiro, y punto. La confianza en que si voy al súper y quiero pagar con mi tarjeta, se va a validar esa transacción. Y entonces el banco va a decir, ah, bueno, pues Manuel tenía 100 pesos, ahora ya no tiene 100 pesos, tiene cero. Eso mismo, pues todo lo procesa un banco. Sí. Entonces, todas esas transacciones de todos nosotros, las procesa un banco y dice, pues Manuel tiene tanto, Paco tiene tanto y tal. Pero depende del banco, ¿no? Al banco pudiera mañana decir, a ver, no, no, Paco, no me cae tan bien, vamos a quitarle un cero. Y en vez de que traiga mil pesos, le vamos a quitar que le queden 100. Lo pudieran hacer. O cobran comisiones o todo lo que. Esa es otra cosa, ¿no? O sea, por prestarte ese servicio de tu dinero. O sea, tú les estás, imagínate, te pongo el ejemplo que es el que vivimos todos los días. Tú les das tu dinero al banco. Los bancos no te pagan nada porque les de su dinero. Te cobran comisiones por tener tu dinero. Sí. Y ellos agarran todo ese dinero, lo juntan y voltean con sus amigos, con sus cuates, con sus gentes favoritas o con los ricos, con las elites y dicen, a ti sí te presto. Y a ellos sí les prestan y les prestan a una tasa, pues de interés baja. Y a los que no son sus favoritos, es decir, a las mayorías, les dan tarjeta de crédito y les cobran 36, 40, 60, 70 por ciento. Ok. Pero lo están haciendo con tu dinero. Sí. Lo están haciendo con el dinero de todos. Ellos no tienen que agarrar un peso de su bolsa de darlo y cobran comisiones. Entonces, si te fijas este ejemplo, el banco es un ente centralizado. Sí. Solo es una persona la que gana. Él, de él depende que diga si está bien los saldos de las cuentas o no. Él cobra comisiones de algo que no le costó trabajo. Es decir, que tú vayas a la tienda del que vende quesos en mochis o el del mariscos. Y al del mariscos sí le cobran un 4 o 5 por ciento. ¿Pero por qué? No hicieron nada. Nomás validaron que el dinero que tú les diste sí estaba ahí y se lo van a transferir a la cuenta del de los mariscos. Entonces, si te fijas, todos los sistemas así empiezan son muy abusivos. Se aprovecha y se abusa de la autoridad, del poder y este. Entonces, todo esto es lo que viene a cambiar blockchain. Ok. Blockchain. Sí. Una pregunta, antes de avanzar un poquito más, porque tengo esas dudas. ¿Y el Bitcoin es una moneda virtual o existe en físico? Eso no me queda claro. El Bitcoin no existe en físico. No está respaldado más por por la creencia ya de muchos usuarios. Es decir, el efecto de la red o el network effect, como le dicen. Entonces, ya tanta gente cree en el Bitcoin. Que el Bitcoin debe de valer algo y está validado por la red. Que si te pones a pensarlo, bueno, si ese billete que traes en la cartera está respaldado, ¿por qué? Sí, no, exactamente, por nada. Pero por la confianza, pues, por lo mismo. Mañana para una evaluación y... Y vale cero. Sí, sí. Antes de 1970 estaba respaldado por el oro y por la plata, pero en 1970 los banqueros centrales dijeron, pero ¿para qué? ¿Por qué tenemos que tener una limitante con el dinero? Quitemos esa regla y pues imprimamos lo que queramos. Yo soy el presidente de un país. Pues, préndame la maquinita porque necesito pagar miles de obras y miles de gastos para dar dádivas, para dar limosna, para dar todo. Oye, hoy para ganar elecciones. Oye, Meño. Exacto. Y vamos a suponer, yo quisiera entrar a blockchain, al bloque, al bitcoin. Y yo quiero comprar. Tengo que comprarlo en dólares, la cantidad que vaya a comprar, en pesos o en dólares. Sí, y hoy en día cambias una moneda, ya sea dólares, yenes, euros, lo que sea, pesos. Sí. Ya hay empresas como Bitso que puedes comprarlos en México. Y pues tú cambias tus dólares y te dan una criptomoneda, que dentro de esas criptomonedas pues hay miles, ¿no? Ok. Este, ¿para qué es la criptomoneda? Pues es el tema, ¿no? O sea, creo que ahorita estamos en una etapa en donde nada más es especulación. Pero se van a ir agregando empresas, en teoría, inmobiliarias y todo, que se van a ir agregando al bloque y va a poder ir uno haciendo más operaciones. Así va a ser. Lo que pasa es que el blockchain tú lo puedes hacer para lo que tú quieras. Las aplicaciones son infinitas. Sí. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tú y yo nos dediquemos la siguiente año y medio, dos años de nuestras vidas. Digamos, vamos a meternos a estudiar el blockchain, a ser programadores, porque estamos hartos de los bancos. Entonces, vamos a hacer una aplicación descentralizada, hecha en blockchain, en donde reciba ahí el dinero de los ahorradores y esa misma aplicación, ese mismo programa, tenga reglas muy claras para prestarle a los mismos usuarios y que las ganancias de dicho préstamo, es decir, Juan Pérez nos va a pedir una dana, cumple con las reglas, no cumple con las reglas. Aquí no es de que me caes bien o no me caes bien. Si cumples con las reglas, se te presta. Si no cumples con las reglas, no se te presta. Y vamos a suponer que le cobres una tasa del 10%. Sí. Nosotros podemos poner la regla en el blockchain de que ese 10% que se le está cobrando a Juan se distribuya entre todos los participantes de la red, no que se lo quede el banco. Podemos hacer un blockchain en donde esté tu identidad y mi identidad y cada quien tenga una especie de, vamos a llamarle el INECOIN, hablando del Instituto Nacional Electoral, y que digas, oye, pues es mi INECOIN de Manuel Antunes y esta es mi clave de votante, pero yo soy dueño de INECOIN. Porque sabes que estamos hartos, queremos descentralizarlo. Y con mi INECOIN, a través de una plataforma que no dependa del INE, que dependa descentralizada de todos los mexicanos, pues vamos a votar por los diputados o por el presidente, con un costo cero, cero. Ahí nos metemos a nuestra computadora, damos de alta nuestro INECOIN y decidimos por qué candidato votar. Las miles de millones de pesos que nos cuestan las elecciones hoy en día, nos desapareceríamos. No necesitaríamos un Lorenzo Córdoba, no necesitaríamos a todos los delegados. Entonces, sería un sistema descentralizado. El problema es que eso no les gusta a los gobiernos, porque los gobiernos también es una forma en donde... El peor enemigo, te voy a decir antes, esto me iba a guardar hasta el final. Pero Bitcoin y blockchain tienen tres grandes enemigos. El primero, uno que todo nos dice que la velocidad de procesamiento, es decir, el tiempo que te toma en validar las transacciones, consume mucha energía y es un poco tardar. ¿Sí? Lo cual, eso ya no es un problema, porque está solucionándose por otros blockchains que se llaman, por ejemplo, Cardano, Ethereum 2.0 y Polkadot. Pero esa ya es otra historia. Pero los peores, peores enemigos del blockchain son los gobiernos, las élites y los bancos. A ellos no les conviene. Ellos los van a pelear y esa va a ser la gran lucha que se va a dar en esta década del poder. Los gobiernos no van a poder emitir dinero como lo hacían inflacionario, como lo hacían anteriormente. Pues sí van a poder, mientras que no se haga la norma del blockchain. Entonces, esa va a ser la guerra. Si se implantara como un modelo ya a seguir el blockchain, el simple uso de ese modelo evitaría procesos inflacionarios como los hemos tenido tantas veces en el pasado. Porque los gobiernos, para compensar su ineptitud, fabrican dinero de más, ¿no? Exacto. Y genera pérdidas en la economía. Que la gente no percibe hasta que no suceden los trancasos. No, finalmente que tuviéramos una moneda digital que estuviera controlada no por el Banco de México, sino por todos los ciudadanos del país. Y que tuviera un límite, así como Bitcoin puede, nomás no va a haber 21 millones de Bitcoin en toda la historia del mundo. Que haya un límite de pesos, que no se pueda prender la maquinita. Pues todos nos vamos a ajustar. Puede valer más el peso, puede valer menos el peso. Pero los gobiernos no nos hacen eso. O sea, imagínate que con nuestro Inecoin también dijéramos, ¿sabes qué? Ya estamos cansados de los diputados. No sirven para nada. Todos todos. Que a Omer, que a Omer y a Mochis digan, pues les tocan 100 millones de pesos. Que los mismos ciudadanos decidan en dónde se va a gastar su dinero. Pero antes era muy difícil hacer eso, porque ni me hubo que hicieras una votación por cada asunto de la vida diaria. Ahora sí con esta tecnología lo podemos hacer. Digo, fuera de, por ejemplo, la de los expresidentes, que se me hace un absurdo, porque los presidentes iban a tener ese privilegio de que se decida si son perseguidos o no, mientras que el delincuente común a ese no se le tiene, no se hace una votación. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero imagínate el poder que perderían los gobiernos con presupuestos participativos. ¿Para qué necesitamos un registro público? Pudiera haber un token de tu casa. O sea, una moneda digital que represente el valor de tu casa. Y que si tú me quieres vender a mí mi casa, pues nada más me la vendes y te pago yo con monedas digitales y ya la casa es mía. No necesitamos un notario, no necesitamos un registro público y no nos cobraron el 5% por toda esa verdad que tenga. Entonces, si te fijas, seguimos eliminando fricciones, fricciones que cuestan dinero, fricciones que cuestan tiempo, fricciones que generan corrupción. Imagínate que los gobiernos dijéramos, bueno, con Minecoin, que representa mi identidad, pues también voy a hacer mis trámites. Y el trámite está hecho en un contrato inteligente en blockchain. Si yo llevo A, B, C, D, E, F trámites, automáticamente, y pago mi moneda digital, automáticamente el sistema me emite el trámite. Y ahí no hay de que no, vente mañana, ya la típica del funcionario que te la hace cansada para cobrarte la mordida abajo de la mesa. Entonces, si te fijas, son la cantidad, o sea, yo por eso me gusta decir que Bitcoin fue la punta de la lanza, pero lo realmente revolucionario aquí es el blockchain. Los bancos, el ejemplo que te ponía hace rato, imagínate que todas esas pequeñas comisiones que le cobran a la gente se bajaran a un mínimo. Entonces, ¿cuánto es la comisión? Hay una moneda, criptomoneda que se llama XRP. El costo de enviar dinero de Estados Unidos a Guerrero, a México, al lugar más recóndito que tuvieras un teléfono y una conexión, es 0.0001 centavos de dólar. Sí. Mientras que en Western Junior, en MoneyGram, les cobran 10, 15, 20 dólares en Electra. Es un robo. Entonces, si te fijas, es los de arriba, exprimiendo a los de abajo, la mayor cantidad, ¿no? Entonces, y aparte que hiciéramos ese banco en el cual todas esas comisiones nos las distribuyamos, todos los mexicanos. Es nuestra lanza. Ok. Que los créditos se le dé a la gente que sí va a producir algo. Tú tratas de sacar un crédito en México y es una hazaña, ¿no? Es casi, casi ni la hazaña que hizo el padre Don Miguel Hidalgo es tan difícil como conseguir un crédito ahorita ya. Sí, sí. Sí, la ganancia de ellos no va por ahí. Va por otras maneras más fáciles de ganar, ¿no? Con las tarjetas de crédito y con las comisiones por todo lo que nos cobran. Y lo más triste es que es con tu dinero y el dinero de todos los mexicanos. O sea, ellos hacen dinero con nuestro dinero, ¿no? Ahora, hay tecnologías para suplantarlos, hagámoslas. Correcto. Y tú ves que esto, por ejemplo, forzosamente, suponiendo que se implantara el blockchain, el otro tipo de economía seguiría funcionando. O sea, serían dos economías paralelas. O tú crees que en un momento dado toda la utilidad comercial o lo legal se haga únicamente por blockchain. Si esto avanza. Digo, a ver, yo creo que economía solo hay una, ¿no? Es decir, y el problema es que hemos, la economía financiera ha querido suplantar a la economía real mientras que la realidad es la única. yo creo que lo que va a pasar es que la economía va a seguir como tal. Simplemente vamos a utilizar esta tecnología para eliminar esas fricciones que te quitan dinero a ti, a mí y a todos los mexicanos y a todos los habitantes del mundo. Nos quitan fricción, tiempo y dinero. Imagínate, como es una, como el blockchain es descentralizado, es transparente y es público, digo, tiene sus, ya ves que luego a los mexicanos, pues, somos muy aptos para buscarle la forma para no pagar impuestos. Es tan transparente que ahora sí todos tendríamos que pagar porque tú ves cada transacción ahí está la vista de problema. ¿Te te contaría? Exactamente, sin tener que andar dando vueltas en oficinas ni nada por el estilo. Sí, el gobierno tendría que simplificar todas las reglas porque las complica para que tengan salidas pero nada más los que ellos quieren. Entonces, si te fijas otra vez cómo es el centro, la autoridad, queriendo poner las reglas para que solo unos cuantos sean los usuflores que ganen, ¿no? Entonces, y nos daría una democracia también más participativa. Ahorita que hablas de la consulta, que hay quien está a favor del primero de agosto y quien está en contra, pero en un momento dado, por ejemplo, las leyes del país o las leyes federales o las leyes municipales pudiéramos eliminar a todos los regidores y a todos, no sé, diputados y cada quien votar por las leyes si estás a favor o estás en contra. Es que este blockchain tiene métodos de consenso. Es una tecnología que antes pues no existía, se inventó primero el internet y el internet permitió que existiera el blockchain. Sí. Entonces, es una manera donde todo el mundo podemos tener un consenso si tenemos una parte del blockchain. Por eso regresaba al Inecoin. si inventáramos el Inecoin y todos los demochis, oigan, todos los viernes se va a ver votaciones de ciertas cosas. Ahí está en la página y tu Inecoin te va a haber hecho un voto. Ya tú sabrás si lo vendes o no lo vendes, también hay que ser responsables a los ciudadanos, ¿no? Sí. Entonces, todo eso, tu blockchain te permite hacer lo que quieres. Nada más depende de lo que tú lo programes, ¿no? Pudiera haber, fíjate, hay unas personas que están desarrollando un blockchain con la finalidad de hacer un expediente médico único. Sí. Tú vas al médico y fuiste desde niño y entonces que desde niño te dan tu Medicoin con tu nombre, tus datos y entonces pues ahí el doctor le va registrando. Pues vas creciendo y de repente ya no necesitas al pediatra, necesitas a otra persona. Pues le llevas tu ESE y ya tiene todo su historial clínico. No tiene que andar averiguando cosas que ya averigó el pediatra. Oye, entonces, cada vez que vas a un doctor te hacen las mismas preguntas. Oye, aquí está mi expediente técnico, ya lo sabes todo, nomás busca la información que necesitas y así te vas durante toda tu vida con el mismo expediente. Entonces, si te fijas, las aplicaciones son infinitas, ¿no? Ahorita está muy enfocado por el momento en la generación de riqueza inmediata. En el Bitcoin, yo creo que es eso. En el Bitcoin, que si el Ethereum, que si subió, que si bajó, que esto, que lo otro. Pero puede haber muchas formas de cómo hacer un comercio más justo, más transparente. o sea, tú compras a un chino unas patinetas. Bueno, pues, ahorita necesitas una letra de crédito que te la expida un banco intermediario que te avale, que te la crea y necesita que se ponga a acuerdo con el banco de aquel hombre de China que te lleguen. O sea, es todo un proceso. Entonces, pudiera haber un blockchain que diga, ok, aquí está mi lana en un contrato inteligente. Cuando me llegue la mercancía a donde queramos que me iba a llegar y esté en buenas formas, ya no me preguntas, se libera el contrato. Hay un blockchain ahorita para las apuestas. Pues te digo que va muy enfocado ahorita en las más en general. Entonces, tú le apuestas, tú y yo vamos a un partido de tenis donde juega tu primo contra un amigo mío. Tú le apuestas a tu primo, yo le apuesto a mi amigo. En el blockchain subimos nuestro dinero y automáticamente el que gane se reparte el dinero. Cada block es sobre un tema. Tú puedes programar. Sí. O sea, el blockchain es como decir por eso es una cadena de bloques, pues un block para una cosa, otro block para otro tipo de actividad y se van encadenando. Lo pudiera hacer una analogía como si fuera un motor. Sí. Tú puedes utilizar un motor para un carro, puedes utilizar un motor para una lancha, puedes utilizar un motor para un torno, puedes utilizar un motor para lo que sea. Para un marco para lo que sea. Esta tecnología apuntualmente que es, es una cadena de bloques, los bloques están descentralizados en una red distribuida. Cuando digo una red distribuida es que todos los participantes de la red tienen la misma información. Ok. Entonces, es difícil de corromper. Los participantes de la red no se conocen todos, se pueden conocer. ¿Cuántas personas conoces de Mochis? Tú como tenías de conocer muchos pero no conoces a todos. Es a nivel global aquí, o sea. Entonces, este, quitas la confianza, hay reglas claras, no se pueden cambiar las reglas a menos de que se juntara el 51% de los que tengan ese bloque, esos bloques. Sí. Y entonces, generas algo que a mí lo que más me gusta es, ahorita todos los sistemas humanos tienen el poder en el centro, una autoridad, alguien que es el que manda. Sí. Esa persona concentra todo el poder. Lo que viene a traer blockchain y ojalá los seres humanos lo sepamos usar adecuadamente, es que le quitan el poder y se lo da a todo mundo. Si todo mundo tiene el poder, nadie tiene el poder. Sí. Y si todo mundo tiene el poder, no puede haber abusos de poder. Sí. Entonces, esa parte es la más más interesante. Está muy interesante toda la parte. ¿Y cómo ves tú en, bueno, en el mundo y en México la evolución que ha ido teniendo? Yo, por ejemplo, los últimos dos, tres meses, China ha empezado a ejercer la autoridad y ha prohibido los bloques, las minerías de Bitcoin en muchas de sus ciudades. ¿Por qué? Pues porque China quiere implementar su moneda digital que esté controlada por el gobierno central. Entonces, ya empiezan a haber esos estirones. En Estados Unidos ya ha habido varias demandas. En Estados Unidos ya empiezan los problemas entre demandas de que si es un, ellos le llaman un security, si es un, como una acción, como un bono, ¿no? Entonces, ya empiezan a haber esos fricciones y sobre todo en un escenario en donde, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos en la pandemia imprimió cuatro trillones de dólares. Cuatro trillones de dólares. Ese es un cuatro con, ya me perdí, doce, dieciocho ceros. Entonces, es un, va a ser una batalla constante entre, como todo en la vida, decir, si vas a perder el control, no lo van a soltar tan sencillo, ¿no? En México no hay reglas claras, México es un lugar muy centralizado, si tú quieres hacer algo de innovación, híjole, es un trámite de 18, 24 meses, estamos en pañales, estamos en el hoyo, lo tiene que autorizar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, te lo tiene que autorizar la conducés, o sea, no hay manera, pero por ejemplo, hay lugares en el mundo como esta isla Malta, donde es un país chiquitito, ¿no? De ser del tamaño de dos veces moches y ellos cambiaron toda su legislación para que fuera amigable con blockchain. y entonces, pues, ¿qué está pasando? Pues, están llenas muchas empresas, muchos, muchos emprendedores a querer crear en esa ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que nos falta mucho en México, ojalá y le empezáramos a apostar por descentralizar un país que llevamos, pues, prácticamente toda nuestra historia siendo centralizado. El registro público desde la colonia. El registro público data de la colonia. Si tú vas a Estados Unidos, no existe un registro público. Sí. Solo es un invento de los españoles que se trajeron, la iglesia se la trajo para tener el control de quién tenía qué. Y por ahí... Los notarios vienen más o menos de por allá también, ¿no? Es la misma. Sí. Entonces, necesitas a alguien que sea el que avale que alguien tenga una casa o no la tenga. Sí. Entonces, creo que hay ciertos poderes que no los debería de tener nadie. Hay ciertas cosas como el dinero que debería ser de todos. Y creo que lo que le hace falta mucho a este país y no ahorita, para que no se politice, es siempre. Nunca ha tenido transparencia, siempre ha sido un Estado completamente centralizado y autoritario. Y básicamente nada más se premia a las élites, siendo las élites los amigos de los que están en turno del poder. Entonces, creo que este de esta... Estas tecnologías nos vendrían muy bien para cambiar, para empoderar a las cooperativas, para empoderar a lo colectivo sobre el individuo. Somos un pueblo completamente muy innovador con muchas formas de inventar y de crear nuevas cosas. Muy creativos, muy creativos, así es. Yo creo que estén los jóvenes, ¿no? El empezar a interesarse en este tipo de que son los que finalmente pueden innovar, ¿no? Y empezar a implementar este tipo de tecnología, de medidas, ¿no? Y creo que... Ahorita estaba platicando con el Pacorro y con un joven Moisés que está aquí, que se vino al estudio y para mi sorpresa Moisés ya sabía perfectamente todo lo referente al blockchain y eso es un aliciente pues que los jóvenes estén empezando a conocer, se interesen y que son los que pueden en un momento dado empezar a implementar, a integrarse para que eso se vaya dando. Sí, y sobre todo que no nomás vean la parte del dinero, ¿no? O sea, que vean cómo puede transformar el blockchain, los sistemas de interrelaciones humanas y de sistemas de autogobernanza, cómo podemos liberar a la humanidad con estos sistemas, ¿no? Porque digo, de fondo, si te vas hasta el fondo, hay un tema de criptografía en donde se hacen los bloques de una forma para que la información se comprima. Entonces, un mundo sumamente interesante, sumamente técnico, pero creo que hay que entrarle porque es el futuro y creo que es el momento en donde se debe ver cómo cambiar el sistema de organización del ser humano. Parece como ciencia ficción, pero es una fregonería, o sea, porque te das cuenta que existe, pues, ¿no? Y de que, ¿y qué es a dónde vamos? O sea, totalmente... y que es posible y que está a nuestro alcance. No, no, yo eso no me cabe... Yo creo que hay mucho enojo, hay mucha frustración ahorita que estos sistemas pueden venir a actuar como una... despresurizar la olla express, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos lograr menos desigualdad? Pues, obviamente, es quitando los privilegios. ¿Cómo quitamos los privilegios? Pues, quitando el poder. En los libros que hemos leído que empecé a leerlo porque me lo recomendó tu papá el primero, el de animales a dioses. El primero fue de animales a dioses, ¿no? Y el segundo fue la del siglo XXI, ¿verdad? El primero se llama Sapiens. Homo Sapiens. Es Sapiens y luego Homo Deus. Homo Deus, sí. Y luego 21 lecciones del siglo XXI. Bueno. Yual Noali. Ándale, pues, entonces, en el último de 21 lecciones del siglo XXI nos habla, se me fue el nombre del autor, pero bueno, ya sabemos, todo el mundo se lo sabe porque son libros muy famosos. Nos habla de cómo el mundo está cambiando, cómo el neoliberalismo pues está desapareciendo y narra que eso es algo que me quedó muy claro en el que va a surgir algo nuevo que no sabemos todavía qué vaya a hacer en su libro, ¿no? No sabe todavía qué vaya a hacer, pero que cada vez que ha habido grandes cambios en la humanidad han sido para mejorar. O sea, cuando fue la revolución industrial, cuando fue la guerra, todo lo que ha sucedido, la guerra fría, todo ha sido para que haya mejora en cuanto a las economías a nivel global. Entonces, si lo lee uno, cuando yo leí ese libro no tenía ni idea del Bitcoin en lo personal ni de las aplicaciones que el blockchain se pueden llevar a cabo, pero yo podría encontrar en un momento dado una posible respuesta a esos cambios que se están planteando que estamos viviendo, porque es inobjetable que a nivel global se está viendo una era de cambio en el que sistemas que dábamos por hechos se están cayendo y que quizá no sabemos qué va a surgir, pero yo creo que por ahí viene el camino en cuanto a gente más libre, a sistemas económicos más libres y a una mayor participación de la gente en las decisiones de todos los países, y a una sociedad colectiva, a ver, te pongo otro ejemplo, como es bien beisbolera la banda de Mochis, la raza, exactamente, imagínate que los cañeros de Mochis dijeran, ¿sabes? Ganáramos el campeonato, ufa, eso ya es posible y lo van a hacer, pero imagínate que sacaran un token o una criptomoneda que representara el valor de el equipo de los Mochis, de los cañeros y que a cada fan le repartieras una moneda y que con esa moneda se repartieran las utilidades de lo que se genere entre la venta de Cheve y las entradas y etcétera, o sea, ¿por qué no aspirar a un mundo colectivo en donde los bienes públicos sí sean públicos y no sean privilegios de los pocos sí, tienes toda la razón y aparte que sean campeones, ¿no? Aparte, pero ese viene este año. Meño, me da mucho, mucho gusto, te agradezco mucho y aparte me da mucho aliciente en que vamos a un mundo mejor ante tanta tragedia, ante tanta crisis, ante tanta desigualdad, ante tantos problemas que hemos vivido y que estamos viviendo, ¿no? el saber que hacia dónde apunta y que creo que es como el internet, o sea, son como las redes, o sea, son cosas que ya no hay vuelta atrás, es algo que va a ir cada vez más hacia adelante, no hay manera de detenerla, entonces creo que tal como lo dijiste como el teléfono celular son cosas que ya no hay reversa, pues, ¿no? Lo que avancemos va a ser hacia adelante y me da mucha esperanza de que apuntamos a un mundo mejor con este tipo de tecnologías y esa era mi intención básicamente en la entrevista, ¿no? El tratar de entender yo que se me dificulta todavía y tratar de hacerlo accesible a las personas como yo que desconocemos del tema y que lo vemos como algo muy complejo, pues, ¿no? Ya he explicado por alguien que sepa, pues, hay más manera de entender, de comprender y de saber las aplicaciones que se pueden dar y que forzosamente van a suceder. No le veo yo, no le veo yo manera que se puede evitar. Muchas gracias, Meño, no sé si quieras agregar. No, gracias por el espacio y estamos en contacto. Un fuerte abrazo a todos. Vamos a seguir platicando. Saludos a doña Panecini, al chamaquero, al Tiago, que anda muy tranquilo porque no hay ruido y a la Lenita y a Frida. Dile a la Frida que le mando un saludo desde Frijolandia, la tierra donde nací. Meño, muchas gracias por todo. Saludos, muchísimas gracias y buenas noches. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye.